Si quieres ser parte de nuestra audiencia, llámanos a los teléfonos que ves en pantalla. Buscará recuperarlo todo. Creo que vamos muy bien, madre. Muy bien. Incluso el amor prohibido de Luis Arturo. Lo de nosotros es una relación sin ataduras, sin problemas, libre. Te equivocas. ¡Te equivocas! Pobre Millonaria, lunes a viernes, por Eglis. La malicia de Damiana no tiene límites. Prepárate, primita. Porque a Luis Arturo, a Luis Arturo también te lo voy a quitar. Nunca prefiero verte muerto, ¿entiendes? Y verte con mi prima Isabel. No solo amenaza con revelar verdades. Le voy a contar a Isabel a todo. Le voy a contar lo hipócrita que eres, lo de la competencia, lo que ultra a nosotros. ¡Nos vamos a decir todo! También con ocupar el puesto de su verdadera madre. Quiero que yo a Lili libere mi silla. Porque vengo a ocupar mi puesto como presidenta de este consorcio. O sea, el consorcio de mi padre. Pobre Millonaria, lunes a viernes, por Eglis. Entre el amor y el odio hay un solo paso. ¿De acaso piensas que no me doy cuenta que sigues enamorada de Alejandro? Mañana es... Mañana es... Amarte para el resto de mi vida. Fernanda cegada por el amor y la traición de Alejandro. ¿Qué es lo que realmente sientes por Paloma? No eres tú. Soy yo. Buscará la manera de impedir su relación con Paloma. Puede que no te hayas dado cuenta todavía. A fin de cuentas eres una mocosa. Tenemos que estar juntos. Más juntos que nunca. ¿Logrará separarlos? ¿Cree usted que su tía va a poder controlar su despecho? Haz todo lo que tengas que hacer, Sam. Sin contemplaciones. Besos robados. De lunes a viernes. Por Eglis. Tutorial para ver Zing 2. Ven y canta de nuevo. Con HBO Max. Paso 1. Reúne a la familia. Todas las criaturas grandes y pequeñas. Paso 2. Prepara los snacks. Paso 3. Usa tus mejores pasos para llegar al sillón. De puntitas, de puntitas. Paso 4. Canta a todo pulmón. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! Del cine a tu casa. Fernanda planea su venganza. Si ella no se hubiese metido en el medio, todo hubiese sido distinto entre nosotros. Yo voy a hacer que pague por todo, por absolutamente todo lo que me ha hecho. Paloma y Alejandro tendrán que enfrentar las consecuencias. La tía de Paloma ha venido con un abogado. Y me ha amenazado si no lo despido del instituto. Si tú sigues viendo a Alejandro, yo personalmente me voy a encargar de meterlo en la cárcel. Y luchar por su amor. Lo importante es mantenernos juntos, unidos, apoyándonos. Pero si mi tía regresa para hacerme la guerra e intentar separarme de Alejandro, yo me voy a defender. Besos robados, de lunes a viernes, por Eglitz. Una carta es la manera de acercarnos más a ti. Es una imagen de hombre leal, honrado y de mucha moral. Pero que va, se ha convertido en decepción y dolor. Gracias por abrirnos tu corazón. Fui en pleno invierno, sentí el frío que ella sentía, el hambre que ella sintió. Los errores míos no existen para la gente que me ama. Ellas guardarán todos tus secretos. La vida cambia de un instante a otro y nos pone pruebas muy difíciles. Cartas del corazón, lunes a viernes, por Eglitz. Amigas como ellas. Todos los seres humanos somos qué? Tenemos una parte muy mamífera. Mamífera, bueno, yo no con esa mamífera jamás. No encontrarás en ningún lugar. Yo confieso que soy infiel mentalmente. Y con solo una carta, se convertirán en tus mejores amigas. Por eso le doy gracias a la vida, especialmente a mis padres, por estos esfuerzos y sacrificios. Cartas del corazón, lunes a viernes, por Eglitz. Y vamos a mandar un fuerte abrazo a la tierra del sol amada, a Maracaibo, Venezuela. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!